Contigo en la distancia estoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, 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 no Entonces esta obra se llama C'est un jardin secret, ma soeur, ma fiancé, une fontaine de croce, une source célèque. Es una palabra, una frase del Cantigo de los Cantigos, de la Biblia. Y el movimiento en esta obra es a propósito de las pulsaciones del corazón y también de la idea del sospiro. ¿Sospiro? ¿Sí? Recuerden de la cruz. Amén. 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 En la obra que sigue ahora, el movimiento es un poco diferente porque es una obra de un compositor iraniano que se llama Ali Reza Farong. Entonces, es una obra que está escrita para mí, que toqué por la primera vez hace dos años y va a ser la primera ejecución aquí en México, en el DF. Y en esta obra, él es mucho inspirado e influenzado por su cultura indio-persana. Entonces, vamos a escuchar mucha microtonalidad y gestos singulares. Seyama Acapella. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahora voy a tocar. Ahora. una obra un poco especial de un compositor italiano que se llama Giacinto Scherzi. Entonces es una obra en la cual el movimiento se trova adentro del sonido. Y la obra, la duración de la obra es aproximadamente 10 minutos. pero sobre un único sonido que va a vivir de adentro. Es una obra que se llama Voyage de Giacinto Scherzi. Es una obra que se llama Voyage de Giacinto Scherzi. Es una obra que se llama Voyage de Giacinto Scherzi. Es una obra que se llama voyage de Giacinto Scherzi. Es una obra que se llama Voyage de Giacinto Scherzi. Es una obra que se llama Voyage de Giac ます Pu Amén. 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 Entonces, después de esta obra muy original, quiero presentar una otra obra de Tristan Muray, el compositor francés, que se llama Atractors de Trange. Y pienso que en esta acústica va a ser bien interesante porque utiliza también mucho la microtonalidad. En su obra, el movimiento en esta obra es una gestión de la energía. Entonces, tenemos frases que van a empezar largo y que van a acelerarse. O, al contrario, mucha energía que va a perderse poco a poco. Gracias. 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 Y por la última obra que quiero presentar, debo preparar un poquito mi violoncelo porque se toca con una pinzeta de madera sobre la cuerda de la y se llama Riff de Bastien David que es un compositor francés. Es también una obra escrita para mí que toqué por la primera vez en 2017 y es también la primera ejecución aquí en el DF y la primera ejecución en México fue ayer en el estado. En esta obra el movimiento es súper rítmico. Es un compositor que tiene un compositor rítmico muy muy fuerte y va a sonar a veces y especialmente al fin un poco como rock. Pero al inicio tenemos sonidos súper discretos entonces espero que que van a escucharme bien. Gracias. 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 Gobierno de México. Gracias.